Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, amigas y amigos. Hoy estamos aquí frente a una moción que va a ser aprobada por la mayoría de esta Cámara y que es la política educativa en materia de formación profesional. Hoy también hay cuatro encierros en cuatro centros de formación profesional en protesta por esta política. Llevamos semanas con múltiples concentraciones y manifestaciones contra esta política. La verdad, señor consejero, para llevar menos de un año aquí no está mal, ¿no? Sobre todo porque usted vino aquí presentándose como el maestro del diálogo, como el adalid del consenso, hablando de un pacto educativo. La formación profesional forma parte de este pacto educativo. Queda un poco lejos ahora esto, ¿no? Porque además, ya lo dijo usted el otro día con un enorme desprecio hacia estos profesionales, las concentraciones son pequeñas, los encierros, pues es un profesor que anda por ahí. Vamos, que son fiestas de cumpleaños. Yo no sé si le suena esa expresión a usted. Era la expresión que utilizaba el exministro Bert para referirse a las protestas contra la LOMCE. Fiestas de cumpleaños. Bien, la LOMCE y relacionar esto con la LOMCE tiene sentido porque el otro día, mientras estaba tratando de estructurar esta intervención, me daba cuenta que una parte muy importante de ella tenía mucho que ver con cosas que yo he dicho en este foro y en otros foros sobre la LOMCE. Por una parte, y en eso coincidimos, yo creo que todos los partidos, están ustedes desarrollando unas modificaciones importantes, sustanciales, dentro de la formación profesional y lo hacen sin diagnóstico alguno, sin ningún diagnóstico. Aquí, por cierto, señor González, aquí hubo una proposición no de ley que presentó el Partido Socialista con enmiendas de Ciudadanos y de… Y aquí ha habido muchas proposiciones. Lo que pasa es que si no te hacen ni caso, repruebas, lógicamente. Pero proposiciones ha habido y proposiciones conjuntas. Sí que las ha habido. No reproche usted eso porque no tiene ninguna razón. Y efectivamente, en estas iniciativas parlamentarias, lo que hacíamos eran los grupos parlamentarios, aventurábamos un cierto diagnóstico y coincidíamos punto por punto. Lógicamente, unos le damos más énfasis o ponemos el acento en unos aspectos u otros, pero sí había un diagnóstico común, aunque esto simplemente es aventurar. Habría que realizar un diagnóstico más amplio. Todos coincidíamos en varios puntos. Necesidad de bajar las tasas. Punto número uno. En un contexto de desempleo juvenil, en un contexto de paro, hay que bajar las tasas. Están impidiendo, desde luego, los estudios de muchos madrileños. Un estudio y planificación de la oferta formativa, teniendo en cuenta las necesidades y también las demandas del mercado de trabajo. Un tercer punto que coincidíamos es ampliar la oferta tanto de titulaciones como de plazas. Porque usted hace trampa. Usted nos habla de las vacantes, pero no nos habla de las listas de espera. Y sí, todos sabemos, hay titulaciones que son obsoletas y no las quiere nadie. Por eso hay que hacer una planificación. Dotación de material y modernización de los equipos. Estamos formando a gente que va a ir a un mercado laboral exigente y cambiante. Y tenemos que darles las herramientas suficientes. No puede haber estos equipos obsoletos. Y también en la formación de profesorado, que necesita una apuesta muy fuerte en lo que respecta a la actualización. Y en esto coincidíamos absolutamente todos. Y sin embargo, las propuestas que traen ustedes son dos cosas que nadie ha pedido, que nadie ve la menor necesidad. Desde luego, no solventan en absoluto estos problemas. Son otra cosa. Por una parte, el proyecto de bilingüismo, que yo no sé por qué tienen tanto miedo a evaluar el bilingüismo. En la Comisión de Educación se aprobó una iniciativa para un plan de evaluación del bilingüismo que aún no sabemos absolutamente nada de él. Y luego esto, que llaman ahora red de centros especializados. Suena muy bien. Ustedes son especialistas en eufemismos. Fíjense que especializados están en eufemismos que estos días anteriores, con la polémica de las ratios que ha saltado a la prensa, que efectivamente ustedes están asumiendo ratios que son completamente ilegales, pues en vez de decir asumo ratios ilegales, ustedes hablan que desarrollen una política de ratios ampliadas. Política de ratios ampliadas. Sería muy gracioso si no fuera porque se están conculcando el derecho de muchos madrileños. Sería gracioso. Pero volvamos a la formación profesional. Segundo punto, primero sin diagnóstico, segundo punto, de espaldas a la comunidad educativa. No sabemos, es decir, sin consultar absolutamente con nadie. Mire, no sabemos, aquí tampoco, ni la envergadura de este proyecto de red específica. Ni la razón, no tenemos ni idea de por qué. Ni los criterios, yo no sé ni siquiera si los tienen. Aquí la primera vez hablamos del Carlos Rodríguez Valcárcel. Y resulta que se iban, quitaban automoción por un problema de los talleres, de las obras en los talleres. Pero ahora resulta que no, que es por un problema de la red de centros específicos. Aclárense. Este proyecto, como no sabemos muy bien en qué consiste, no sabemos si es positivo o no. Uno habla con la comunidad educativa y te dicen, bueno, pues a lo mejor es cierto que en algunas familias está bien centralizar, sobre todo dentro de la metrópoli de Madrid, estaría bien centralizar. Por otra parte, también se pierde el valor añadido que tienen centros que tengan formación profesional y bachillerato, porque un alumno de forma muy natural, después de la ESO, elige uno u otro. Y no tiene que trasladarse a otro centro que parece casi como un castigo. Esto hay que sopesarlo, esto hay que hablarlo con la comunidad educativa, esto hay que hablarlo con los sindicatos. Y a partir de ahí, promover un plan, si es que además estamos todos de acuerdo, cuenta usted con nosotros, no haga las cosas a su bola. Pero da la impresión de que esta separación tiene mucho más que ver con una política educativa que ustedes llevan implantando desde hace mucho tiempo. Política de dualidades. Centros concertados, centros públicos. Centros bilingües, centros no bilingües. Centros de excelencia, centros gueto. Centros de bachillerato, centros de FP. A unos les destinan todos los fondos y a otros les dejan desasistidos. Creando estudiantes de primera y estudiantes de segunda, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y pervirtiendo el sentido mismo de la educación como arma de compensación y de cohesión social. Y creando una sociedad polarizada y enormemente injusta. Este desprestigio que desde luego separando las redes no lo va a conseguir, no va a conseguir superarlo. Tiene mucho que ver con esa anomalía que comentábamos que tiene no solo en España y también en la Comunidad de Madrid. En que resulta que comparados con el marco europeo nosotros lo que tenemos es estudiantes. Es decir, muchos estudiantes que tienen solamente estudios inferiores y sin embargo los estudios universitarios más o menos la misma media. Porque ahí lo que falta es la formación profesional. En el caso de la Comunidad de Madrid solamente Melilla tiene una tasa inferior de escolarización en formación profesional porcentualmente. Pero es que claro, invertir en formación profesional supone tener un modelo productivo en la cabeza. Supone el apostar por profesionales cualificados. Apostar por un empleo de calidad. Y aquí seguimos esperando a que venga un Adelson a montarnos un casino o a construir alturas y alturas al darle al ladrillazo. Y dado ya que como no necesitamos profesionales cualificados convirtamos la FP en un negocio y es la tercera parte. Resulta que las titulaciones más atractivas, las que tienen más salidas profesionales, se dan prioritariamente en centros privados. Centros privados a los que se dan becas para acceder. Ustedes se dicen liberales. Miren, los liberales creen en los mercados y creen en la libre competencia. Ustedes lo que creen es en desviar fondos públicos hacia centros privados. Ustedes lo que creen es rapiñar lo público y entregar a manos de otros. Y al final de esa política siempre hay lo mismo, una puerta giratoria. Es pasmosa el miedo y la incapacidad que tienen a invertir en lo público. Cada vez que se cierra un aula, cada vez que se cierra un centro, cada vez que se pierde un grupo, están dilapidando el patrimonio de los y las madrileñas. Y sí se pierden grupos. El Rodríguez Balcárcel pierde trece grupos este año y solo cuatro les han asegurado para el año que viene. Los seis centros que este año retiran todos estos ciclos que eran ciclos LOXE, estos no les han prometido ningunos grupos. En fin, señor consejero, están ustedes a tiempo. Está usted a tiempo. Deje de dar ruedas de prensa sobre el pacto educativo. Deje de colgarles medallas sobre el pacto educativo. El pacto educativo puede empezar hoy y empiece con la AFP. Sería una magnífica muestra. Silencio, por favor. Sería una magnífica muestra el paralizar y decir voy a empezar efectivamente a hablar con agentes sociales, hablar con la comunidad educativa, presentar un proyecto que lo debatiéramos aquí. Ese sería el pacto educativo y no una política que nos lleva a reprobarle. Sea usted coherente con la idea de consenso y de pacto educativo y, sobre todo, sea leal a los madrileños. Muchas gracias.